Me miras, pero no me ves Te toco, pero no me sientes Tu promesa será de bajo el viento Pero nunca se me va lo que siento Me miras, pero no me ves No me hagas la mala, porque esa no soy Yo te enseñé mi alma, y a ti no te importó Abonía, eres lo que pienso noche y día Hasta el cielo yo te seguiría Que ellos ya se ven, que me vuelan, me hacen, me hacen Abonía, no me imaginé lo que sentías Esa noche que yo te decía Everything I wanted, wish that you wanted, wanted Que agonía, que hago, que hago, que agonía Que hago, que hago, que agonía No me hagas la mala Porque esa no soy Que agonía, que hago, que hago, que agonía Que hago, que hago, que agonía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah I don't get what you 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 Gracias.